Uff, me hace acordar a cuando era chico y creía en un montón de cosas. Después, mientras crecemos, vamos dejando de creer. La realidad empieza a ganar y los sueños a perder. Y empezás a sentir resignación. Por suerte, las ganas de creer en algo y los sueños nunca se apagan. Nunca. Y cuando descubrimos señales de que las cosas están cambiando, enseguida se vuelven a despertar. Eso nos da esperanzas. Nos volvemos a entusiasmar. Y lo más lindo es que recuperamos esa capacidad de creer de cuando éramos chicos. Juntos lo estamos logrando. Juntos estamos demostrando que se puede seguir creyendo. Cada vez, hay más razones para creer. Entérate más en buenosaires.gov.ar barra red en todo estas voz o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. En todo estas voz. En todo estas voz. No. No. No.